De acuerdo a una resolución de la Fiscalía de la Nación, se dio por concluida la designación de la abogada Marita Sonia Barreto Rivera como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. De esta manera se oficializó su suspensión de la EFICOP y se publicó en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano. Asimismo se resolvió encargar el despacho de la Coordinación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder al abogado Draveset Natividad Zarrín Maguiña. Recordar que la Autoridad Nacional de Control suspendió por seis meses a la Fiscal Superior Marita Barreto y le abrió un procedimiento disciplinario por supuestamente ordenar a una fiscal que denuncia al periodista Carlos Paredes y también por presuntamente haber filtrado información reservada. ¡Gracias!